Cada noche Que me das un beso Y me entregas tu cariño De repente yo despierto Cuando sueño yo contigo Y recuerdo que he perdido Y recuerdo que he perdido Aquel cariño que fue mío ¿Qué voy a hacer? Si no vuelves a mi lado ¿Qué voy a hacer? Si ya todo ha terminado De repente yo despierto Cuando sueño yo contigo Y veo que yo he perdido Y veo que yo he perdido Aquel cariño que fue mío Tú no te preocupes Yo lo entiendo No te pongas a llorar No me digas nada Es así la vida Llévatelo Mi recuerdo para siempre Anda llévatelo Pero no podrás llevarte nunca Mi corazón Porque tengo que creer en el amor Me dices que no soporta Hacía que tardó siempre en llegar Y otra quizás Llego a encontrar Y eso no aguanto más No te beso más No te beso más No te beso más De esta forma cambiará Hoy me prometí que te tengo Que olvidar Aunque las noches yo me enferme de llorar Y que no vuelva jamás a suspirar Hoy Aunque haya sido mi único querer Yo prometí Que me tengo que impoler El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo Que tu amor era mi error Que no me has dado Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande Mi dolor Hoy Por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro Que te tengo que olvidar Yo pensé que podría Quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Todo el amor que yo espera en la vida Lo he encontrado solo en la vida Lo he encontrado solo en ti Y hoy resulta que tú No estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí Oh, no No te apartes de mí Oh, oh, no No te apartes de mí No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí No te apartes de mí